Buenas noches. Respira. Ya estás aquí en Durmiendo Podcast. Prepárate para relajarte. Es momento de descansar. La vida está llena de altibajos. Y a veces tocamos el suelo después de una caída. Pero déjame decirte algo importante. En cada caída hay lecciones valiosas que aprender. Y es en ese proceso de levantarte en el que muchas veces encuentras la verdadera fuerza para seguir adelante. Esta noche me gustaría que puedas conectar con todas las caídas que has tenido y darle valor a cada vez en la que te has podido levantar. Ponte cómoda. Ponte cómodo. Deja que tu cuerpo encuentre la posición ideal para entrar en un estado de profunda tranquilidad. Y comienza a respirar a un ritmo lento pero profundo. Que con cada respiración permitas que tu cuerpo se llene de calma y tranquilidad. Con cada exhalación, ve liberando toda la tensión acumulada. Respira. 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 Lento y profundo. Siente como tu cuerpo se vuelve cada vez más liviano. Cuando caes, te puedes llegar a inundar de desánimo, de frustración e incluso te puede invadir la idea de no querer continuar. Pero en lugar de dejar que el sentimiento de fracaso te consuma, es importante recordar que las caídas son oportunidades para aprender y sobre todo para crecer. Los errores y las dificultades nos enseñan lecciones valiosas que nos ayudan a mejorar y a evolucionar. Cada vez que nos levantamos de una caída, fortalecemos nuestra capacidad y resistencia ante los retos de la vida. Nos damos cuenta de que somos capaces de superar los desafíos y seguir adelante. Aprendemos a adaptarnos, a ser más valientes y a tener más confianza en nosotros mismos. Las caídas demuestran la fuerza que incluso tú no pensabas tener. Y recuerda que si te caes, es porque te has atrevido a hacer cosas, a salir y dar pasos que te lleven a los destinos que tanto deseas. Las caídas son evidencia de que estás en constante movimiento y persiguiendo tus sueños. Así que en lugar de temer a las caídas, celebra la valentía que te llevó a intentarlo en primer lugar. Respira conmigo, inhala profundamente y celebra cada paso que te has atrevido a dar en tu vida. Ahora, sostén y siente cómo te llenas de aprendizaje y fortaleza. Exhala. Y recuerda que cada obstáculo superado te impulsa hacia adelante. Así que, cuando te encuentres en el suelo después de una caída, recuerda que estás en el camino correcto, con la lección que tenías que aprender para continuar. Agradece todas las experiencias y reconoce la fuerza que absorbes de ellas. Levántate con valentía, paciencia y mucho amor. Sabiendo que cada vez te pones más cerca de tus objetivos. Acepta el apoyo que otras personas ofrecen. Sacuda el polvo. Y recuerda seguir adelante con una sonrisa en tu rostro. Y un corazón lleno de esperanza por todas las sorpresas que aún te tiene la vida. Toma una última respiración profunda. Mantén un ritmo calmado que te ayude a sumergirte en el mundo de los sueños. Es momento de que lleves a tu mente y a tu cuerpo a un descanso profundo y reparador. Gracias por haber estado aquí. Te deseo una linda noche. Descansa. Mezústieras,我說 de una cantidad. Salmo. Tengo un descanso profundo. Gracias por ver el video Gracias por ver el video La dirección creativa está a cargo de Alice Escobar El diseño de sonido a cargo de Alfredo Cruz Yo soy Sergio Venegas Gracias por permitirme crear estas palabras Y acompañar tu noche Gracias por ver el video Gracias por ver el video